Estamos de vuelta. Este programa lo vamos a dedicar a las drogas, drogas de origen natural, drogas sintéticas, LSD, marihuana, éxtasis, opiáceos, cocaína, tabaco, alcohol. ¿Es adictivo el LSD? ¿Qué sabemos sobre estas drogas? Todas estas cosas las vamos a hablar con el doctor Daniel Gómez, jefe de toxicología del Hospital de Urgencias. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Un gusto. Bien, gracias por acercarse al espacio, doctor. A ver, ¿cómo podemos clasificar a estas drogas? Las drogas se clasifican según la clasificación, hay muchas clases, ¿no? Se pueden clasificar en blandas, duras, legales, ilegales, pero la que más me gusta a mí es lo que le hace la droga al cerebro de cada persona. Entonces ahí se clasifican en depresoras, que duermen, alucinógenas, que distorsionan el cerebro, y las drogas estimulantes. Y después vienen toda la parte de solventes que pueden llegar a generar estimulación, alucinación y todo lo demás. A ver, ¿me puede contar algunas de las clasificaciones cuáles estarían, por ejemplo, entre las depresoras, las alucinógenas? Dentro de las depresoras tenemos fundamentalmente el alcohol. Te duerme, el alcohol te duerme. Entonces, siempre le digo yo a los médicos nuevos, cuando alguien viene alcoholizado y haciendo un lío bárbaro, peleando y moviéndose mucho, eso no tiene que ver en realidad con el alcohol. Cuando uno toma gran cantidad de alcohol, lo duerme, lo plancha. Después están los derivados del opio. La droga madre de esta es en Estados Unidos, es la heroína. Gracias a Dios acá no la tenemos. Pero tenemos la nubaina, tenemos la morfina, tenemos el tramadol, que son drogas derivadas del opio y se venden en farmacias. ¿Qué hay que tener la complicidad de un médico y un farmacéutico? Claro, una receta, una receta por duplicado, por triplicado. Pero que en el mercado negro las conseguí sin ningún problema. Lógicamente. Y estas drogas morfínicas, estas drogas derivadas del opio, es el gran problema que tiene la comunidad de salud. ¿Por qué? Porque las tiene a mano, las tiene ahí, no hace falta que ni se las receten. Las saca del mismo hospital, de la misma clínica. Entonces, eso es todo un problema para el equipo de salud. ¿Puede tener algo que ver con el síndrome del burnout? A ver, el médico que está estresado. Sí, yo creo que sí, tiene que ver. O sea, siempre las drogas, o sea, cuando vos tenés un dolor, lo calmás como un analgésico, común y corriente. Te duele la cabeza, lo calma con un... Ahora, cuando te duele el alma, ¿con qué lo calmás? Y lo calmás con las drogas. Entonces, cualquier persona que tiene algún tipo de conflicto, existencial o no, pero conflicto al fin, busca calmar ese problema con las drogas. Y entonces, en esto es, por ejemplo, si vos querés deprimirte y no pensar, usás estas drogas. Si vos querés estimularte y estar feliz, usás las drogas estimulantes como la cocaína, todo esto. O si querés distorsionar el cerebro, podés usar drogas como la marihuana, el LSD y todo lo demás. Cuéntenos, doctor, sobre el LSD. ¿Qué es esto? El LSD es, a ver, para que me entiendan mejor, es la dietilamina del ácido lisérgico, así se llama, químicamente. Esto lo hace un hongo que se llama el cornezuelo de centeno, que viene del centeno. De ahí se saca. Se procesa esta droga, se pone en micropipetas, que se llaman, son pipetas que tienen un agujerito muy chiquitito, y eso se pone sobre un papel, que son cartones, he dicho eso, que son como una estampilla chiquita, eso se coloca ahí, por eso se llama punto o micropunto, y eso se seca. Una vez que está seco, eso se vende. ¿Cuál es la forma de ponerla en actividad esa droga? Humedeciéndola. Por eso es el tema de pasársela por la lengua, o por eso es el tema de usarla de a pedacitos en el ojo. Ese cartón está todo impregnado en esta droga, entonces esos cartoncitos van puestos dentro del ojo, con la humedad del ojo, o también, como charlábamos fuera de cámara, ponértelo en una bebida que estás tomando. Actúa también de esa manera. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué produce? Los síntomas, en realidad, esto es una droga muy potente, muy, muy potente. El LSD es una de las drogas más potentes que vienen, es adictiva. ¿Produce adicción? Sí, produce adicción, y produce dependencia de tipo física y de tipo psíquica. El LSD es terrible y tiene un efecto que vos consumís LSD hoy y te puede llegar a durar el efecto de ver cosas raras y todas esas cosas, del tipo de alucinatorio, hasta un mes después de haberla consumido. ¿Entendés? O sea, es muy, 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 muy problemática. Pero van bajando, va bajando el grado durante el mes. Sí, al principio es más fuerte, pero no tanto. Hay cosas que vos haces, por ejemplo, del tipo sexual, no sé yo, hacer cosas de tipo sexual delante de cualquier persona, inclusive de los padres. Anula la inhibición. Claro, es desinhibitoria como el alcohol, totalmente desinhibitoria. ¿Produce daño en el organismo? Sí, sí, por supuesto. ¿Como cuáles? Y bueno, produce daños respiratorios, produce daños cardíacos, produce daños digestivos, renales. O sea, es una droga compleja, es una droga muy, muy compleja y con un efecto, como todas las drogas, con un efecto a largo plazo muy, muy amplio, mucho más que cualquier otra droga. Doctor, ¿y los de origen también natural de nuestra zona, de acá de la provincia? Esa zona de tipo alucinatoria. Son, por ejemplo, vos tenés esta planta que se llama floripón, donde es una planta que tiene una flor grande, como una campana blanca ahí abajo, roja, que eso lo que se saca de dentro son los pistilos, eso se seca y después se hace té con eso. Y son, en realidad, esta planta... ¿Es el famoso té de cactus? No, es un té de floripón específicamente, que viene derivado, porque el cactus es otra, la psilocibina. Esto es un derivado atropínico y produce lo que se llama delirio atropínico. Se ponen piel roja, piel seca, tienen un delirio terrible, ven cosas... ¿Similar a lo del ácido lisérgico? Similares, están dentro de las alucinatorias. ¿Y esto produce adicción? Este tipo de drogas, las plantas sí, también. También produce adicción. No tan fuerte como el LSD. ¿Y los daños en el organismo cuáles son? También pueden llegar a ser inferiores al LSD, por supuesto, y el efecto es más rápido, pero pueden también traer consecuencias. ¿Cómo detectan los padres que los hijos están consumiendo estas sustancias? Los padres no detectan nunca nada de esto. El padre se entera que el chico es adicto a algo después de haber pasado por lo menos tres años de consumo. Es muy raro que el padre se entere, es muy raro, muy difícil. El padre y la madre están en otra cosa y no se dan cuenta de estas cosas, ¿me entendés? O sea, lo veo a diario. ¿Y cómo se puede hacer, doctor, para darse cuenta de tiempo? Digamos, no esperar tres años. Hay que hacer prevención. Hay que enseñarle a los padres. Los padres no saben de droga. Padres, chicos de 15, 14 años que te dicen, no, yo hace dos años que consumo marihuana. Hace dos años que voy a la fiesta y consumo éxtasis. Y el papá y la mamá, y después vienen y se agarran la cabeza y no nos creen. Y bueno, hay que darles el informe y decir, mire, acá está, positivo, tiene droga en el organismo este chico. No, se lo habrán dado. El padre siempre niega, el padre tiene el efecto avestruo. Claro. Ese es el tema. A ver, digamos, siempre fue, digamos, le pusieron algo en el vaso, mi hijo no lo hace. Mi hijo no lo hace, siempre le pusieron, sí. Que suele ser generalmente la forma de inicio, ¿no? O sea, como cualquier cosa que yo empiezo a vender, las primeras dosis las regalo para que después las otras me las compren. Para que las prueben. ¿La marihuana, doctor? Ah, qué tema, ¿no? Qué tema. Todo el mundo cree que la marihuana es... Mira, yo creo... ¿Por qué tiene tan buena prensa? Porque se la dan ustedes. El que no sabe y habla de marihuana le está dando buena prensa. Entonces, al hablar... A ver, políticos diciendo que la marihuana no hace nada, es porque nunca tuvieron un chico con marihuana. Yo creo que existen las drogas también que yo las clasifico con buena prensa y con mala prensa. El cigarrillo, por ejemplo, es una droga con mala prensa. Yo no podría estar acá fumando. Cuando en otras épocas, vos bien lo sabés, periodista, como la nata, por ejemplo, estaba fumando y fuma sin nada. Todavía lo hace. Pero ya se ve mal. Pero podríamos estar tomando un tinto acá que no pasaría nada. Claro. Estas son drogas con buena prensa. Vos me das ese tipo de droga y es buena prensa. Ahora, con el cigarrillo es mala prensa. Así como hicieron el cigarrillo de poner la etiqueta del cigarrillo, la foto de los chicos con problemas respiratorios, de que te mata, de que tenés problemas sexuales. ¿Por qué no lo ponen en el vino? ¿Por qué la marquilla de vino no dice que el vino es mutagénico, que produce daño en el bebé en las primeras semanas de embarazo? ¿Y por qué no dice que el vino produce cáncer igual que el cigarrillo? Porque el vino produce cáncer igual que el cigarrillo. Uno por ahí ve muchas afirmaciones sobre que la marihuana no es adictiva. ¿Es cierto esto? No, la marihuana es totalmente adictiva. Inclusive te diría que la marihuana no es droga de paso, es droga para quedarse. La marihuana es adictiva y al principio se creía que era psicológicamente adictiva. Hoy se está seguro de que la marihuana es físicamente adictiva también. No así la cocaína, que es psicológicamente adictiva, pero mucho, muy fuerte la psicología, la adicción, la psicología, la dependencia, la cocaína, que es casi imposible el tratamiento. Pero la marihuana, yo digo que está la aspirina, el aloe vera y abajo viene la marihuana creyendo que hacen todas esas cosas que hacen. ¿Entendés? O sea, es lo mejor que hay en el mundo y la marihuana cura todo. Dicen que es buena para la convulsión y cuando la marihuana en dosis que se da, que no se sabe todavía cuál es la dosis porque tomate 5, tomate 5. ¿Usted se refiere del aceite? El aceite. La dosis de marihuana tiene tolerancia, o sea que tenés que ir aumentando la dosis para lograr el efecto. Por ejemplo, en el caso de las convulsiones. La marihuana, si vos leés un libro de farmacología cualquiera, es convulsiva en dosis altas. Es inmunosupresora, pero se la quieren dar a los chicos con SIDA que tienen inmunosupresión, o sea que un mosquito los va a matar. O sea que estamos totalmente haciendo lo contrario. Lo que pasa es que la marihuana es una cosa especial. La marihuana tiene tres formas de marihuana. O sea, está la planta, donde se saca la droga, está lo sintético, que es lo que se está usando actualmente, en Inglaterra se usa un derivado sintético de la marihuana, y está el endocannabinoide, drogas internas nuestras, se llama anandamida una de las drogas, interna nuestra que produce droga parecida a la marihuana. Que eso se puede estudiar. Eso está bueno. La marihuana, por ejemplo, hay parte de la marihuana que produce aumento del apetito. Ese sería uno de los lados buenos, digamos. Para, aumente el apetito, sí. Pero el lado bueno sería encontrar, porque así como dentro nuestro tenemos drogas parecidas a la marihuana que aumentan una cosa, tenemos drogas parecidas a la marihuana que disminuyen esa cosa. Por ejemplo, unos son agonistas y otros son antagonistas. Si yo uso este aumento del apetito, con un antagonista lo que hago es quitarle el apetito. Y en un chico obeso, eso podría ser bueno. ¿Me entendés? O sea, pero no estudiar la planta, porque la planta tiene el THC, tetra hidrocanabinol, que es adictivo. Lo otro, el cannabidiol no tanto, muy poco, y los demás casi ninguno. ¿Se puede salir de esa adicción? Sí, 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 yo creo que sí. Sí se puede salir. Aparte, no es tan dramática como la cocaína, no es tan dramática como en sus daños, ¿entendés? No es una droga que mata. Sin embargo, hemos tenido muerte por ingesta del aceite, del cannabis, porque viene mucho más concentrado y no hay dosis. Eso no salió en ningún medio, que yo sepa. Sí han habido muertes. Te puedo asegurar que ha habido. Sí, lógico, lógico. Digamos, por sobredosis de aceite. Lo que pasa es que tampoco... No, es que no hay dosis. A ver, cuando sale una droga, vos te dicen tomalo cada ocho horas. Bueno, a ver, el que te lo vende te dice cuánto tenés que tomar. ¿Y qué sabe el que te lo vende? De hecho, las muestras que dan, las muestras gratis que dan, te dicen, tiene una cantidad de gotitas que te duran una semana. Bueno, pará, yo te digo lo mismo. Te paso para este lado. La aspirina. Yo te digo, tómate una aspirina de 500 miligramos cada ocho horas porque tenés fiebre. ¿De dónde viene la aspirina? Viene de la cáscara del sauce. Sí. Ahora, yo te tengo que dar sauce. ¿Cuánta cáscara de sauce te doy para 500 miligramos y cada cuántas horas te lo doy? Cinco kilos. Y no sabés. Entonces, de la misma forma, el aceite de cannabis no se sabe de dónde viene. Inclusive, había aceite de cannabis que se compraba en Chile, que no tenía aceite de cannabis. Ah, era falso. Era todo falso. Bueno, a ver, doctor, y la gente que dice, no, yo inicié el tratamiento con el aceite de cannabis y a mí se me fueron los dolores de hueso, a mí se me fue el dolor de cáncer. Sí, es cierto. Que son personas con Alzheimer que por ahí recobran la lucidez. Sí, es cierto. Todo eso se da. Sí, es cierto. Todo eso se puede dar en función de que vos estás drogado. Hay mamás que te dicen, desgraciadamente, pobrecito, los nenitos estos que tienen convulsiones, y dicen, bueno, ahora no tiene convulsiones. Sí, es cierto, porque tiene relajación muscular la marihuana. La marihuana hace un desacople del cerebro, de tal forma que una convulsión que sale de este cerebro no se conecta con el otro, por lo tanto, no hace la convulsión en el cuerpo. Es toda una corriente eléctrica la epilepsia. Entonces, al hacer el desacople del cerebro, al desconectarlo al cerebro, la marihuana puede llegar a ser no epileptógena. ¿El aceite contiene la sustancia adictiva? Sí, el THC, sí. ¿No se la puede aislar? No, por ahora no. Estados Unidos ahora ha derivado, ha puesto solamente cannabidiol en un aceite. Pero en Estados Unidos, anda a comprarlo, 300, 400 dólares. ¿Me entiendes? Pero bueno, lo que hace la marihuana en estas convulsiones que yo te decía, es desacoplarse. Pero con el aumentar la dosis, cuando vos le das tres gotitas y te quita la convulsión, a la semana o al mes le vas a tener que dar cinco, a la semana o al mes le vas a tener que dar diez. ¿Así en una semana? Y es la tolerancia, porque va generando tolerancia. Es como el cigarrillo. Vos empezaste a fumar un cigarrillo de vez en cuando y hoy estás fumando, después de 20 años estás fumando tres, cuatro etiquetas. O sea, va generando tolerancia. Para que vos sientas lo mismo, tenés que fumar más cantidad. Entonces eso se llama tolerancia. Con el correr de la tolerancia de esta droga, se da vuelta el efecto y se vuelve convulsiva. Entonces, la otra es que mientras está drogado, el chico, la mamá suele decir, ahora mi hijo se ríe. Esta droga es llamada la droga de la risa. ¿Por qué se ríen? Porque están drogados. Cuando se le pasa el efecto de la droga, vuelven otra vez a su carita angustiada, a su carita de convulsión y todo lo demás. Por eso, hay que mantenerlo. Para que sea eso, hay que mantenerlo. En realidad, la marihuana no cura nada, es paliativa. Es un paliativo. Si a vos te duele la cabeza, te duele un analgésico, eso es paliativo. No voy a la causa, porque la causa del dolor de la cabeza puede ser 400. Lo que te estoy haciendo es darte algo que te quite el dolor y punto. No me importa qué sea el dolor. Doctor, por sí o por no, porque nos tenemos que ir a la pausa. ¿Daña la salud, digamos, el aceite o no? Sí. Doctor, estamos con el doctor Daniel Gómez, jefe de toxicología del Hospital de Urgencia. Vamos a hacer una breve pausa. Tras ella vamos a retomar con el tema de la cocaína, el alcohol, el tabaco y algunas otras sustancias más. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!